Bueno amigos, estamos en otro nuevo video más Ahí va Tuva, ahí va Mayer Y venimos a visitar a una nueva familia Buenos días, con permiso Esta es la familia que ellos nos comentaban Vamos a pasar a verla, a conocerla Sí, es cierto Con permiso Ellos son los ancianos Buenos días Buenos días ¿Cómo es? Yo me llamo Juan de León Buenos días, don Juan ¿Y su esposa cómo se llama? Cristina Pérez Cristina Pérez Crescencia Pérez ¿Cuál sería la situación de ellos que ustedes nos comentaban acerca de ellos? ¿Qué es lo que ellos viven o las penas que ellos tienen? Pues ellos prácticamente ya no trabajan No tienen trabajo, no tienen apoyo de nada No, de sus hijos o algo de nada Bueno, ellas solo unas hijas tienen, pero ella no está aquí con ellos Como se juntó con su esposa y fue para la capital ¿Y los dejó? Sí, se quedaron ellos solos Una nieta Una nieta, pero es una chiquitilla, es una nena ¿Y de qué viven ustedes? ¿Qué comen? ¿Quién los mantienen? ¿Cómo le hacen? Ah, pues aquí, como yo ya, qué decir yo, me he jubilado aparte de la finca, yo trabajé, pero el salario es... ¿Cuánto le dan de su jubilación mensual? Cuatro ¿Cuatrocientos al mes? ¿Con eso ustedes sobreviven los dos y su nieta? Sí, pues, sí ¿Y eso es todo lo que dan? ¿Y qué trabajaba usted? ¿O qué hacía? Sembrando, todo, siempre, café, minero, cualquiera, componer caminos, chapiar, limpiar café ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 76 ¿76 años? Ah, mire, pues, está bien conservadito, porque... Sí Sí, yo conocí unos señores que están más jóvenes y ya, la verdad, vamos, el tiempo les ha afectado más Sí, como de 60 ¿Y su esposa, de cuántos, cuántos años tiene? Ahí también tiene como... tiene... setenta ¿Cuántos años llevan juntos? Ah, llevan como... tal vez... unas... cincuenta y cinco ¿Cincuenta y cinco años? Sí Ah, ya, ya... Usted se juntó como los veinte años, ¿verdad? Sí, pues... Sí, pues, mire, pues... de plata y de oro, pues... Pues fíjese que nosotros estábamos por allá, ¿verdad? Sí Ayudando a una... una muchacha especial Claro Pero nos contó ella, ¿verdad? Sí De que ustedes también pasaban necesidad y penas, que estaban básicamente abandonados, ¿verdad? Sí Estamos abandonando, ¿verdad? ¿Y a nadie por usted? Bien, pero... Cuando... Cuando... Cuando su hija viene, ¿cada cuándo? Sí Cada... Cada año Cada año Cada año Es raro... Es raro... Porque nosotros miramos esa cuando pasa... Básicamente la tienen olvidada Viene como le voy, ya mañana se va a regresar Ah, ¿y un ratito? Sí, un ratito viene, después se va Solo entrar y salir Si puede, pues... Sí ¿Cuál es su casa? ¿Aquí o ahí? Aquí viven ellos, en esta champita Ah... Ahí puede... ¿Pueden entrar? Podemos mostrarles la casa suya para ver cómo viven Pueden entrar ellos, o entre ustedes Vamos abuela ¿Ven? No La luz La luz se prende en esta esquina, ¿no? Aquí está la cocinita Siéntese abuelo, siéntese abuelo Siéntese abuelo Siéntese abuelo Ahí están ellos ¿Esa sería su cocina? Pase adelante Aquí es donde ella cocina Su cocinito ¿Ella es la familia suya? No, nosotros los conocemos a ella porque somos de Cocode y nosotros pues como vivimos aquí nos damos cuenta de quienes son las familias necesitadas Miren amigos pueden dar cuenta de lo que es supuestamente la trastera donde se aguardan los trastes ¿Agua? No, no tienen ellos No, nada ¿Usted va a ir a traer agua? Él va a traer agua hasta allá el nacimiento ¿Se queda más lejos o más cerca? Pues el pozo hay uno hasta allá donde estamos nosotros y otro que está hasta la punta Hasta allá ¿Todos los días va usted? No, cada dos días ¿Y en qué se lo trae? A mi capal A mi capal A mi capal Cansa verdad? Cansa Mira hasta donde llega la vida Vamos Bueno yo me imagino más de que si uno deja abandonado a sus padres Ah es un gran pecado Si es un gran pecado Como quiere recibir uno la bendición si no valoramos primero lo que tenemos Así es Uno que anhela Créanme que uno que anhela tener a su madre a su padre y a su padre no lo tiene y hay quienes lo tienen y no comparten Eso si es cierto ustedes Si ¿Podemos pasar al cuarto? Vamos a entrar adentro Con permiso Un buenito Ok O sea que Vamos a pasar aquí Bueno es el cuarto donde ellos duermen por dar cuenta Vean aquí como Vamos a buscarla Esa cama me imagino que no la ocupa No la ocupa Tienen de las camitas de antes mirá Ah de veras verdad Esas camas se utilizaban más Esas las he usado Ah esas camas se las regalaron ahora ¿Quién se las dio? Que se llame esta ahí aquí Otra casi igual a usted se llama aquí Guatemala Ah si Ah que bueno mire ve Wow que bien verdad Que se les regalaron su camita Si porque me imagino que plano allá dormían ¿Dónde dormían antes ustedes? Allá o allá? O allá dormían Si Miren pues Ve Ah esta Esta difícil la situación Char realmente Fíjate que como nosotros queríamos mostrar el caso que ellos nos comentábamos Si Venimos hasta aquí Mostramos el caso verdad Y tal vez las personas de por allá lejos ¿Verdad? Si desean apoyarlos en algo también Porque A veces no es necesario tanto Digamos que uno explique Sino que a veces Viendo uno ve la La situación O sea No puedo decir a otro Así también Que es de una vez Porque si realmente se está viendo Que está bien Y ya está bien caliente quedando Si Si se pueden dar cuenta verdad De la situación de don Juanito Don Juanito Don Juanito Si Es de esta manera Casi todo lo que están En la presencia En la presencia Este todo lo que ellos están viviendo Yo me imagino verdad No soy estoy mal Pero siento como que les entra agua Ya se le va a caer Está húmedo la tierra Si 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 Vean ustedes Les deben dar cuenta Que si es cierto Lo que estamos diciendo Es de que O sea el suelo O sea la tierra Está húmedo Húmedo Aquí les gotella Ahí les gotella Ahí están los guacales Le reciben el agua Pero cuando su hija viene Por ejemplo Ella este Ella no está enojada con usted O molesta O que O si usted le llama No le responde O Ella Con usted No sé que no sabe No sé Pero Pero Cada cuándo Ah De vez en cuando De vez en cuando Pero ella no está así como Enojada con ustedes O algo así No No Que bueno No siquiera Algunas veces los hijos No solo se olvidan Sino que todavía Se van por enojo Por Yo no lo sé Siempre hay problemas Algunos los toman muy personal Y terminan hasta Olvidando de sus padres Porque No los quieren Porque los odian Algo así Como que tienen un rencor En el corazón Contra sus padres Y los dejan en enojo Y ya Entonces gracias a Dios Eso no es el caso Pero aun así La hija pues no No le es posible visitar Podemos pasar afuera Para darle una vuelta a la casa Si ven Para que mostramos Como está Vengan son juanitos Para apagar Sería que no No ahí ya Si ahí está Que dura esta situación Verdad Debería salir aquí afuera Hay muchos carros Otra era su silla Le vamos a demostrar Le vamos a enseñar Le vamos a enseñar Todo el contorno O sea Alrededor de la casita No Es que Ahí está ahí Ah tres Ah miren Pues hay que cuidarlos bien Si no Ay Dios Van a cambiar de sueño Ah Vean Vean Desencuentra como está aquí Aparentemente la pared Esta así Como para un lado Vean Como aquí arriba Está esto así ¿Es otra persona? Si vean abajo Está como salido Y realmente está Ah es otra persona Está muy mal hecha la casita Por el sentido de que Las láminas ya no sirven Por aquí se pueden pasar verdad ¿Ustedes? Entonces Vamos a enseñarles La otra Parte de la casita Tienen sus platanitos ahí Pasa adelante Don Juanito Pasele Pasele Lo único es que todavía No hay cosecha No hay cosecha Ah no pero ya Estaban barriendo Ah si Estaban barriendo Estaban barriendo Cuando nosotros venimos Entonces Estaban atendiendo Vean como está aquí La casita De Juan Y bueno Aquí vamos Siguiendonos A ver Vean aquí Con pedacitos de láminas Y pedacitos de nylon Vean esto aquí Por aquí También pedacitos Nada más Vean 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 Ahora vamos a enseñarle La otra parte De aquí de enfrente Vean Solo con Con un pedazo de lona Vean 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 en este caso podían ayudar aquí a un paro no es diabético usted no es diabético usted no es diabético usted no es diabético usted y su señora si no fuera mas tío no lo que pasa es que les quiero regalarlo para que se refresque un vasito de coca o no se o un jugo ahorita fue a ver tu a quien encuentra será que no les hace mas la coca ah no que la coca dice que si no tiene alta la presión la compone y si esta muy baja tambien la compone si pues entonces detenemos un ratito aqui cuando venga la bebida vamos a a la bebida a la par de la señora y miren don Juanito yo tengo que hacer algo para refrescarles digamos el dia y pues como las señoras hablan con nosotros tambien que nos vinieron a guiar hasta acá una de sus galletas no se que clase de galleta quiere que puede escoger miren dulce o salada ustedes esta miren salada ah una galleta ahí usted puede escoger si salada o dulce gracias muchas gracias yo le tomo una salada una salada una salada ustedes salada o dulce ahi estamos vamos a saladas al de escoger verdad si porque si hay para escoger hay que escoger gracias pues hijate vos entonces esta es la situacion de don Juanito y su esposa selva crecencia crecencia es la situacion que estan viviendo de nuestra parte verdad que sea un ratito de agua verdad para que ellos se sientan un poquito contentos quiere mas de que tomen en cuenta hay personas de que le toman osea los toman en cuenta verdad si los toman en cuenta don juanito entonces como ellos no dependen de nada mas yo que tengo siempre tres aca se los voy a dejar para que ellos puedan tener para que ellos puedan tener para que ellos puedan tener algo en la bolsa o yo no se como reciben muy poquito al mes don juanito mire eh le voy a regalar esto para que se compre algo ahí de comida o maíz o yo no se que necesitan ustedes porque me imagino que es usted el que sale a comprar porque ella puede caminar menos si puede ah el torteaba osea que el la ha cuidado hasta donde ella ya no puede si de que padecia pues a ver de que enfermedad que enfermedad le estuvo molestando a oña Hortensia de la anemia severa ah la anemia severa eso es peligroso y mas como ella esta avanzada de edad ahora tiene setenta y cuantos años 70 y el 75 osea ya estan 76 ya es de bastante buen provechito entonces don juan si tomase su maguita y y coman su galletita ahi le regalaron su 100 quetzales para que compren comida para que coman muchas gracias esto se lo manda una persona de muy lejos es un regalo para usted es una ayuda que le mandaron no se si usted quiere decirle algo a la persona que quiere agradecerle a la familia que la van a apoyar esta buena esta buena dios le bendiga hermano dios que le da mas señor la persona que mando este dinero señor gracias yo lo agradezco es una bendicion de dios si es una bendicion de dios bien amigos tenemos al caso de don juanito no se si ya hemos llegado tambien al al limite del tiempo que siempre tomamos con cada familia lo normal este fíjate vos que sinceramente a mi me gustaría poder hacer mas por cada familia verdad eso es lo que nosotros conocemos bueno al menos cada dia se conoce mas y mas familias ehh sinceramente pues el grupo produce tambien un gasto algo grande verdad que si no esta el grupo pues tampoco se puede realizar toda la tarea que realizamos entonces ehh todo ese gasto que se hace verdad seria como te dijera yo mas ayudar entonces ya es digamos mucho el gasto que se produce entonces lamentablemente aunque uno quisiera ayudar mas ya no se puede verdad pero mientras se vaya pudiendo digamos de parte de digamos de uno verdad trata de apoyar en lo que se pueda en este caso pues aunque sea verdad para no se una librita de frijol arroz de maiz lo que sea verdad pero si que sales en la bolsa ya te ayuda a vos a sostenerte tan siquiera un par de dias aunque sea una libra de cada cosa si entonces este lamentablemente aqui no hay una digamos algo que proteja asi como a los abuelitos de verdad los dejan abandonados y si te das cuenta hasta su hija ya no esta entonces ellos no reciben apoyo basicamente de nada yo creo que si por ejemplo asi como ellos se olvidan de ellos tambien asi con los vecinos verdad se olvidaran de ellos saber tal vez ellos hasta podrian morir y nadie se enteraria eso seria triste gracias a dios que asi como ellos como vecinos que tienen aca de la colonia del lugar pues siempre tratan de apoyarse porque ellos fueron los que pidieron que vinieramos a visitar a Don Juanito y a su esposa Crescencia si alguien tiene deseo de apoyar en algo se les agradeceria mucho nosotros vamos a estar digamos en esta área siempre visitandolos esperando a Dios que se encuentre siempre bien y que la enfermedad no le vuelva a Doña Crescencia no siente dolor Doña Crescencia no no siente ahorita ahorita no ahorita no que siente mucho dolor no puede caminar mucho ay dios y nosotros si si pero no lo sabian mire pues esta rica el agua esta rica el agua esta rica el agua pues si muchachos entonces este ha sido el caso del dia de hoy este como les comento verdad si alguien quiere hacer algún aporte para ellos se les va a agradecer mucho los números de contacto siempre estan ahi a la orden y creo que nos despedimos con esto si bueno amigos entonces vamos a dejar este video por aca ya venimos a ver el caso de Don Juanito y su esposa aqui hay otras galletas mire para mas tarde tambien eso ahi la niña la niña la que estaba aqui si pero esta en la escuela si pero esta en la escuela si pero esta recibiendo clases es una nena pequeña que ellos la han crecido desde pequeñita se la dejo una nieta ellos y ellos han luchado como dios los ha ayudado pero si la hija que se fue no es de una nieta es una nieta supuestamente bisnieta la que ellos estan tomando la chiquita pero ellos la estan creciendo porque pobrecita la niña porque imagínense le estan dando estudios ah le estan dando estudios wow que bueno eso es bueno le esta dando un gran regalo le damos un gran regalo porque lo mejor de todo es aprender a leer y escribir podriamos ser asi como la herencia lo unico que le podia dar muy bien entonces dejaremos esto hasta aqui gracias a todos por vernos nos vemos pues adios amigos hasta la proxima bendiciones nos vemos adios doña Hortensia adios me golpeamos es parte de la columna lo puedo tocar? no le duele? no eso se mira hinchado desde cuando le quedo esto asi? ya tiene rato hijole pero le lastima cuando camina a gente no ya como estoy en pasta líquido o le han puesto algo lo que sea entonces hicieron masaje pero no esta quebrado entonces me mandaron para la capital centro 1 entonces me dijeron ahi como se llama otro sonido me dijeron adentro que habia trabajado que habia trabajado que habia trabajado y si me quedio adentro ahi y cuando ya se termino como las 5 minutos me saco me saco me saco y y y y y pero no le ha bajado esa hinchazon y le duele Dice que no, porque esta la están tratando un poquito. Este es el primero en sí estaba. ¿Era más grande? Era más grande, no podía encargar nada. Ay, bueno, encargaba alguna cosa. Y sí, hace. O sea, que ahorita ya bajó bastante. Ahorita ya bajó bastante. Ah, bueno. Y ahora es poco. Es poco. Sí, siempre. Don Juanito, ¿y no le duele cuando duerme? No, no, no. Bueno, solo queríamos agregar eso porque nos está comentando él. Sí, legalmente sí. Entonces, Don Juanito, nosotros nos despedimos, nos vamos a ir. Muy bien. Va pues, entonces, que te haga una buena tarde. Va pues.